En este video, dado que ya sabemos repetir nuestra letra L, las veces que necesitamos, en este caso lo hicimos dos, vamos a cambiar esa ubicación. Bueno, es recordar que este tema es muy útil para aprender a escribir bucles, más que todo para volverse práctico en el tema, no es que vayamos a utilizarlo para escribir la letra L muchas veces, pero sí puede ser que lo utilicemos, por ejemplo, en el RStudio para escribir o imprimir diferentes gráficos que varíen de acuerdo a un vector o que varíen de acuerdo a los años entre el 2000 y el 2020, por ejemplo. Entonces aquí, de esa misma manera, podemos hacer este proceso de escribir la letra L las veces que queramos. Como ven, yo edité o cambié ya la ubicación de la letra L acá, que es lo que quisiera hacer con esta nueva macro. Los invito a que ustedes la piensen, yo voy mientras tanto poniendo mi lupa. Si no ha visto los videos previos, lo invito a que los vean en la parte superior derecha de este video, aparecen los enlaces. Y después de que usted haya hecho una pausa en este video y haya pensado por su propia cuenta qué cambios haría, les voy a mostrar. Entonces, bueno, primero que todo, en Ranch cambiamos las celdas en las que borraremos el contenido y ampliamos desde la A hasta la columna N. Luego entonces teníamos el ciclo de repetir, pero ¿qué tenemos que editar de estas líneas de código para que me lo escriba en una posición diferente? Ah, pues muy sencillo, resulta que el comando cells me pide una fila y me pide una columna, que es este segundo argumento. ¿Será que si yo ubico el número 10, que es la columna J, la número 10, me bastará con eso? Y ahora, ¿qué pasará con la línea horizontal? ¿Qué tengo que editar? Si además acá aparecen términos de X, ¿qué tal si le agrego un 10? ¿Qué pasará? Me lo escribirá si mi ciclo empieza en 1, me lo escribirá iniciando en J o me lo escribirá iniciando en K. Entonces lo correcto será hacerlo con el 9. Según esto, hemos terminado. Vamos a correrlo. Entonces voy a correr mi macro con la tecla F8 y entonces me va a ahorrar el contenido y voy a, bueno no puedo poner el cursor ahí para que lo veieran, lo voy a ir editando o corriendo mejor paso a paso y entonces observen cómo me va a comenzar a escribir en la celda J1, luego en J2, J3, J4, voy a correrlo un poco más rápido con F8 y ahora me va a continuar con la segunda repetición del ciclo que tiene como variable de repetir o la segunda repetición o la segunda ejecución del ciclo y si le presiono F5, me lo ha escrito. Observen cómo es muy fácil editar la posición, solo con pensar un poco cuál sería la lógica de ello. Prácticamente las operaciones que uno tiene que hacer son sumas o restas y ya está. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido muy útil este video para ustedes. Gracias. 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 Gracias.